Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 26 de abril. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó el traslado de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, también conocida como DIRAC. Esta dirección estaba adscrita a la Corte Suprema de Justicia y fue trasladada a la Procuraduría General de la República, bajo el dominio del poder ejecutivo que controlan Daniel Ortega y Rosario Murillo. La DIRAC pasará a formar parte de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos adscrita a la Procuraduría General, según la iniciativa enviada con carácter urgente por Daniel Ortega, que fue aprobada de forma unánime por el Parlamento. La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos fue creada como una ente sin solución de continuidad del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia Pro Competencia. Todos los recursos financieros, patrimoniales, bienes inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos de la DIRAC, que estaban inscritos a nombre de la Corte Suprema de Justicia, pasarán a la Procuraduría General de la República. Este es el tercer despojo oficial de recursos ordenados contra el Poder Judicial. El primero fue la orden de traslado de todos los registros públicos de la propiedad a finales de octubre de 2023. Y el segundo, la eliminación del porcentaje del 4% del Presupuesto General de la República, oficializado en enero de 2024. En el último trimestre de 2023, la dictadura ordenó una barrida masiva en el Poder Judicial, que incluyó la expulsión de varios magistrados y el despido de más de 900 trabajadores de ese poder del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Daniel Ortega que propicie y sostenga un diálogo con la sociedad civil para superar la crisis de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018. En su informe anual sobre Nicaragua, la CIDH recomendó a Ortega adoptar medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos, mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión. También pidió liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis iniciada en 2018, iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, y poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Además, la CIDH demandó dejar sin efectos todos los decretos y actos de autoridad relativos a la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil, devolver las instalaciones y todos los bienes confiscados, cesar la persecución judicial y toda forma de represión. El severo deterioro de la industria eléctrica de Nicaragua obliga al país a importar energía en los mercados centroamericanos. El régimen de Daniel Ortega no ha sido capaz de mejorar el parque de generación de electricidad en Nicaragua, al punto que, aunque el país tiene una capacidad instalada que se eleva a más de 1.630 megawatts, habitualmente solo están disponibles alrededor de 760, según datos del Centro Nacional de Despacho de Carga. La inversión del sector privado y la privatización de la cooperación estatal venezolana permitió ampliar la capacidad de producción de electricidad de Nicaragua, con lo que podría cubrir más del doble de la demanda máxima. Sin embargo, las sanciones estadounidenses sacaron del juego a las ineficientes y altamente contaminantes plantas generadoras de electricidad propiedad de Albaniza. A eso se suma la obsolescencia de algunas centrales generadoras que entraron en servicio hace varias décadas. Confidencial conversó con ejecutivos del sector energético sobre los pormenores de la industria eléctrica nacional. Lea más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital.